¡Hey canal bros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a estar enseñando a cómo hacer melodías de trap Pero no solo eso, les voy a regalar unas cuantas melodías que yo ya hice y que ahorita les enseño un poco de las mismas Más aparte, esta que voy a hacer con ustedes de César, ¿vale? Así que si les gustan ir a descargar, el link va a estar en la descripción del video, ¿ok? Y así como en el video de cómo hacer melodías de reggaetón, que se los dejo por acá arriba en una etiqueta si no lo han visto Ahí mencionamos que dentro del mismo reggaetón hay diferentes subgéneros, por así decirlo, dentro del mismo género Saben que si el reggaetón melódico, que si el maleantoso, que si el de la mata, etc, etc, etc Pues bueno, también en el trap existen diferentes subgéneros dentro del mismo género del trap Que yo al menos, yo no los considero como géneros aparte porque básicamente tienen los mismos elementos que el trap Solamente que en cuestiones melódicas pues va cambiando y es lo que distingue a cada uno Que si el trap melódico, que si el trap sad, el trap emo, que si el plug, el rage, etc Todos son diferentes tipos de trap, al menos a mi consideración Pero el día de hoy nos vamos a estar centrando en melodías tipo Southside, Team 88, Metro Boomer Y en general todo el colectivo de Heroin Mafia, que de hecho apenas escuché el nuevo álbum de Future Y me recordó mucho a esos tiempos, de que literal por ese tipo de canciones yo empecé a crear beats O sea, por Southside, por Team 88, por Metro Boomer, por KB, sí que en esos tiempos hacía ese tipo de beats demasiado Yo empecé con ese tipo de trap, entonces cuando lo escuché fue como Bro, hace mucho que no hago este estilo de melodías, este tipo de beats Y no sé, igual en el futuro le podemos ir haciendo con el tiempo un video a cada estilo de trap De cómo hacer su respectivo tipo de melodías Pero al menos en este video si me quiero centrar bastante en ese estilo Entonces, pues nada bro, espero que les guste Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones Dejen su like, estén suscritos o no, dejen su comentario, estén suscritos o no Por el algoritmo que YouTube recomiende y apoyen más el canal 15k Ya estamos a 500 personas, 15k y les regalo trap Hay los volúmenes que ya estoy en preparación de él y está quedando bien cabrón Entonces, pues nada rules, apóyenme y bueno, ahora sí empecemos con este video Ok, pues vamos a comenzar rules y antes de empezar a hacer la melodía que voy a hacer con ustedes Les quiero enseñar un poquito nada más, son 5 melodías ahorita Bueno, con la que voy a hacer, perdón, hacer 6 para regalarles Son poquitas, pero espero que les gusten y que puedan sacar provecho de ello Y que puedan hacer pues unos buenos beats Y bueno, aquí un pequeño preview de las melodías que les voy a regalar Uy, ese último está bastante duro, bro Pues esa última melodía neta, neta me gusta muchísimo Espero que la que hagamos ahorita quede igual de dura mucho mejor Pero como les digo, son poquitas melodías, pero aún así espero que les sirvan, que les gusten Y el link pues está ahí abajo por si las quieren descargar, ok Pero bueno, ahora sí comencemos Y el tipo de melodías de Southside, del colectivo de Heroin Mafia Suelen ir bastante como uptempo, un tempo bastante alto Entre 150, 160, 70 Yo lo quiero dejar a un 150, yo creo que es un buen tempo Entonces pues vamos a ponerlo ahí, vamos a cerrar esto Y ya tenemos por acá el mamalón, el de siempre Bros, este plugin nunca va a pasar de moda El Amnisfier es late Y creo que para hacer este tipo de melodías es el indicado, ok Igual, bueno, algo que caracteriza mucho a las melodías de Southside Y de este estilo de track Es que suelen ser bastante sencillas en realidad O sea, lo único que tenemos que hacer es como encontrar una progresión Que suene bien Y que se pueda estar repitiendo durante todo el beat O sea, si escuchan las canciones de Future Las canciones del mismo Southside Que él igual hace canciones Y de todos ellos El beat es muy repetitivo, o sea, literal es lo mismo Todo el beat solamente va cambiando de sonidos Porque suele, no sé, hacer un patrón Que el mismo patrón lo copia en dos, tres sonidos más Y nada más los va como intercalando, ¿saben? Entonces, pues es muy sencillo El detalle está en encontrar una progresión O una melodía que puedas estar escuchando Y que no te aburra, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a buscar aquí un sonido De todas las fucking librías que tengo Y vamos a ver, no sé A ver qué, pues qué se nos ocurre Literalmente esto lo suelo haciendo desde cero Entonces, esperemos que salga algo bien aquí Y generalmente suele llevar sonidos como bells Como arpegios Algunas keys, tal vez De vez en cuando una guitarra Así que vamos a buscar algo que nos guste Que nos agrade por acá Y ahí, pues a ver qué se nos ocurre Uy, eso, eso suena bien Yo creo que en la segunda vuelta Podemos bajar una nota Algo, no sé, así Ahí está Y bueno, ahora que ya tenemos nuestra melodía principal Hay que buscar otros sonidos Y como rellenar O sea, podemos poner En vez de las notas así Lo podemos hacer con acordes Y después, no sé Poner un arpegio Y copiar esta melodía Y poner otra melody No sé Vamos a ver qué se nos ocurre Pero, pues ya tenemos nuestra melodía principal Voy a copiar aquí el plugin Nada más que cargue Y voy a buscar un arpegio Y un piano muy, muy dark Como para hacer los acordes Y que suene bien, ¿saben? Y ya con el arpegio Voy a copiar la melodía Esta que tenemos aquí ahorita ya lista Y aparte Le voy a poner como unas top notes Para que complemente Y yo creo que con eso es más que suficiente Tal vez En algún sonido le pongamos un half time Un effect Ya saben Típico efecto de sound side Con el reverse vocals Pero, pues ahorita Vemos eso, ¿ok? Ya estamos aquí con nuestro omnisphere Y vamos a buscar un arpegio Primero que nada No sé en dónde, la verdad Pero ahorita Pues hay que ir calando Ok, tenemos este arpegio de aquí Que me gusta cómo suena Pero yo creo que lo podemos subir a una octava Y ponerle un half time Junto con la bell ahorita suena así De hecho la bell se pierde un poco Pero vamos a pasar esto por acá Le ponemos aquí Arpe Recuerden siempre nombrar todo Y tenerlo bien organizado Y bueno, vamos a buscar aquí nuestro half time Y vamos a agregarlo a ver qué tal Qué tal suena Que yo creo que va a sonar bastante bien La verdad Pero pues ahorita vemos Ok, así suena nuestro arpe Con el half time La verdad no suena mal Y creo que este mismo sonido Se presta para agregar el backward vocals Uy, cabrón Suena bastante bien eso Nada más sería cuestión de ecualizar La parte de los bajos Porque se le agregaron muchos, muchos graves Solo podríamos ir otra octava Pero siento que ya es mucho ¿Saben? Entonces bueno, creo que esos dos sonidos quedan bastante bien Vamos a planar el Omnisphere una vez más Y vamos a buscar unas keys O algo para poner los acordes Uy, bros Ese piano suena bien cabrón Vamos a agregarlo acá Y yo creo que también vamos a poner un half time Chico de su mano Y yo creo que también vamos a poner un half time chico de su mano Me gusta, me gusta como va quedando esto Y yo creo que con eso básicamente puede quedar nuestra melodía ¿Saben? Creo que ya no necesita como nada más Porque ya tenemos aquí esta segunda parte Que complementa bastante bien con el primer sonido Podemos apagar el piano aquí en esta segunda parte Con esta melodía de acá que tiene el efecto del effectrix Y del half time va una octava arriba Creo que se complementan bastante bien Pero aquí podríamos quitar esta parte de aquí de nuestro piano Y que acá sí lo tenga, ¿saben? Entonces ya sería eso cuestión de hacerlo en el arrangement Pero creo que suena bastante bien Y podemos probar nada más acá con un drum loop del Waves Vamos a ver Voy a probar con este drum loop de aquí llamado Radio Que tiene un 808 Yo sé que no está en aquí O no sé si lo esté Pero seguramente no lo está Que no me estén diciendo que no está en aquí Yo sé que no está en aquí Pero eso es para que escuchen Cómo se escucha la melodía con drums Entonces vamos a ponerla aquí rápidamente Y vamos a ver qué tal se escucha esto Vamos a bajarle un poco el volumen Que está bien fuerte Sí, en definitiva el 808 no está en aquí Pero suena bastante bien Creo que los sides van demasiado alocados para el tipo de beat Pero suena bastante, bastante bien A mí me gusta Y creo que sin duda la melodía queda para un beat tipo Southside ¿Saben? Entonces pues bueno Ya nada más ahorita lo que me quedaría hacer es el arrangement Y agregarle tal vez algún efecto de vinil Algo así para que tenga una ambientación de fondo Y pues ya Bruce Creo que básicamente pues Es todo lo que me queda por hacer con esta melodía Entonces pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido un poco Para que se den una idea de cómo hacer este tipo de melodías La verdad está muy sencilla Pero está buena A mí me gusta mucho Y es lo que les digo En este tipo de melodías En este tipo de beats Suelen ser bastante, bastante repetitivos Entonces nada más encuentren un patrón Que suene bien Que escuche bien Si lo repiten mil veces Y con eso es suficiente Con efectos Con otras dos, tres melodías por encima Queda bastante bien ¿Vale? Entonces pues bueno Bruce Me despido Si quieren descargar las melodías El link está en la descripción del video Para que ven y lo hagan Repito una vez más Suscríbanse si no están suscritos Se activan la campanita de notificaciones Dejen su like, su comentario Si no están suscritos o no Háganlo porfa Tírenme el palo Y pues nada Bruce Muchas gracias por ver Los quiero mucho Les mando un abrazo Gracias por todo el apoyo siempre Nos vemos en el siguiente video Cuídense Y bye